Muy buenas noches, Tindaya Televisión y un gran equipo tanto técnico como humano se ha desplazado, como pueden ver, hasta la Avenida Marítima de Puerto del Rosario para llevarles a todos ustedes un pequeño resumen de la celebración del Gran Baile de Taifas organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura. Cabe destacar que hace ya unos 14 años que se celebra este Gran Baile de Taifas es un evento ya consolidado y sin duda una de las celebraciones más representativas de la cultura la vestimenta y por supuesto de la rica y bondadosa gastronomía de nuestra tierra. Resaltar también la asistencia de público en las últimas ediciones cifrada pues en torno a unas 9.000-10.000 personas aproximadamente con una alta representación de asociaciones, de rondallas, centros de mayores y otros colectivos sociales y por supuesto de los residentes en la isla. Como años anteriores el Cabildo de Fuerteventura a través de un jurado seleccionado concederá premios a la mejor vestimenta tradicional masculina, femenina y en pareja. El objetivo no es otro sino recuperar la vestimenta tradicional pero yo no voy a estar sola a pie de calle estará conmigo acompañándome durante toda la noche o casi parte de la noche pues Samuel Perdomo ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches compañera, Rosy Polín, muy buenas noches también a todos los que nos siguen desde casa sin duda una noche especial que vamos a compartir nosotros dos con el resto del equipo y por supuesto con toda Fuerteventura en este caso. La gran noche canaria de todos los canarios, de toda la gente que reside en la isla de Fuerteventura e incluso a muchísima gente que viene de otras islas y que coge como pretexto reunirse también con sus familiares en esta isla. Cada vez son más los que optan por venir a este gran baile de taifas aquí en la capital de Fuerteventura y cada vez también los que repiten y repiten como es nuestro caso compañera porque a nosotros esta fiesta nos engancha cada año más como al resto de los majoreros y de los visitantes que siempre están aquí con nosotros. Bueno Samuel, ¿estás preparado para vivir esta noche intensa? ¿Estás preparado para divertirnos? Porque esto sí que tiene nuestro trabajo que nos divertimos, que nos divertimos y en esta ocasión estás preparadísimo ¿verdad? Por supuesto, lo vamos a pasar genial, le vamos a dar cumplida cuenta de todo lo que sucede en esta noche tan especial. Yo además también estaré entrándole, así como quien no quiere la cosa, a la clase política que hoy también se da cita en esta esplanada. Sí, por supuesto, pero también vamos a comer, a más de uno le vamos a poner los dientes largos. Bueno, escuchamos de fondo la Escuela Insular de Música, sede de Gran Tarajal. Señores, comenzamos, bienvenidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 las mesas dando todo para que no nos la quiten parte de la tradición me dice temprano ya ya llevan llevamos años viniendo para acá desde que estaba en el terreno de lucha y seguimos con la tradición que no se pierda en este caso cuántos más o menos vienen y ocupan esta mesa más o menos somos como unos 20 y tantos pero siempre se aumenta a lo largo de la noche y veo además que viene absolutamente ataviada en este caso de donde me lo hizo mi madre la costurera que tenemos que preguntar a ella enseñar un poquito y taisa si te parece las cositas que han traído que vemos que no falta de nada bueno que eso mayor papitas arrugadas que eso mejorero pejines una patita asada unas garbanzas que tenemos por ahí y agüita vemos que no que nos falta agüita y además auténtico si me permite aquí el caballero preguntarle amasando bocito aquí insito sale un poquito o que hasta el surrón autóctono caballero un roncito autóctono tenemos para uno que hace un kilito de gofio y luego tenemos otro más pequeñito para hacer lo que llamamos un sobadito el sobadito de gofio aceite azúcar este es el dulcito y se le ponen las almendritas también unas pasitas les falta detalles están completos vamos a intentarlo yo creo que repetidores seguro usted no yo la primera vez pero pero estoy acostumbrado a esto y ya ellos otros tenderecitos por ahí han salido todo muy bien muy bien perfecto muchísimas gracias bueno pues como vea que todo el mundo se lo pasa genial vamos a seguir escuchando el sonido del escenario gracias gracias bueno y me encuentro con la gran marivica o mujer qué tal cómo estás bienvenida en helada de frío porque la noche está como ventosa pero bueno me imagino que a medida que la noche vaya avanzando ya el calorcillo va entrando en el cuerpo también qué tal que te parece además maestra de ceremonias me tocó este año me tocó este año yo creo que me había librado pero este año no me libre pero bien yo suelo venir al baile y este año bueno lo vivo de otra manera porque con más responsabilidad no me lo puedo pasar también como otros años pero bueno claro que de todas formas uy pues sí que es verdad que para matar ese frito no te puedes no te puedes tomar ni un ronco miel mujer nada estoy allí con un shandy que es lo más que me voy a permitir esta noche pero bueno bien de todas formas bien bien cuidado cuidado con el sándwich que ya sabes que se toma bien frío y para las cuerdas vocales no anda muy bien eso mira eso hay gente que dice que no es verdad que el frío bueno porque contrae la cuerda y entonces eso depende oye como bueno todavía es muy pronto para decir qué tal está está viendo este gran baile de taifa que se espera la asistencia de unas 9.000 10.000 personas que se dice rápido yo creo que como siempre en fuertaventura la gente empieza a llegar tarde yo me imaginé que las nueve y media iba llegando y ahora cada vez si te das cuenta hay muchísima más gente yo me imagino que a las 12 que cuando se van además a dar el premio de la vestimenta y demás es cuando el baile va a estar en el momento más álgido no que normalmente esta es la hora que todo el mundo ya empieza a llegar oye mariví y una cosa y tú no disfrutas ahora con las mesas donde comes pues iré picando iré picando por todo sitio a ver si hay algún alma cándida que me da pero bueno bien mujer comienza entonces comienza entonces venga nos vamos para la fiesta nos vamos para el escenario pero no 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 puedo de sofrerla Que roban los corazones Que roban los corazones Y sobre la cuerda pones Asomate y lo verás Al morriquillo en la cole El pobrecito animal Hasta los broncos se comen Hasta los broncos se comen Hasta los broncos se comen Asomate y lo verás Al morriquillo en la cole Alegra los corazones Y canta Y canta a ti Simple querido Alegra los corazones Y canta a ti Simple querido Simple querido Que al arrullo De tus corazones Y hasta las penas Olvido Y hasta las penas Olvido Olvido Y hasta las penas Olvido 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 De una quina A la otra Del techo al suelo Aquí dentro No cabe lo que te quiero Lo que te quiero Niña Lo que te quiero De una quina A la otra Del techo al suelo Quieres que te ponga la mantilla Blanca Quieres que te ponga la mantilla Azul Quieres que te ponga la decolorada Quieres que te ponga la que sabes La que sabes La que sabes La que sabes Tú Quieres que te ponga la mantilla Blanca Quieres que te ponga la mantilla Azul Bueno y continuamos Y lo hacemos con familia Porque por supuesto Esta fiesta es una fiesta familiar Y aquí para muestra un botón Tenemos a madre e hijo Que además vienen Absolutamente ataviados Y conjuntados Erika En este caso Si no me equivoco Este traje viene de Tenerife ¿Verdad? Si de La Grotava Precisamente justo del municipio De La Grotava Si Ustedes son de allí ¿Verdad? De Tenerife Si yo soy de allí Y además repetidores De venir aquí Al gran baile de tall Si si claro En este caso vemos además Madre e hijo Tenemos aquí a José Hola José Hola ¿También te gusta a ti La fiesta canaria? Si Oye y tu sabes del traje Que llevas puesto De donde es? No sabes donde es Si me lo acabas de decir hace nada ¿De donde es este traje? De Tenerife Ah de Tenerife Si que lo sabes Bueno supongo que como siempre En familia ¿Verdad? Si claro Todos juntos con la familia Pues feliz baile de taifa Y gracias por atendernos Y gracias por atendernos Los zapatitos de carnaval Los zapatitos de carnaval No bailan niña No bailan niña No bailan niña No bailan más Para el paseíto De don Tomás Porque tropean Los zapatitos Los zapatitos De carnaval Una mañana muy tempranito a la ventana fui y me asomé Saqué el pañuelo y les enseñé, cogí la ropa y me fui con él No vaya niña, no vaya más, al paseíto de Don Tomás Porque tropea los zapatitos, los zapatitos del carnaval No vaya niña, no vaya más, al paseíto de Don Tomás Porque tropea los zapatitos, los zapatitos del carnaval Y bueno, aquí se lo están pasando pipas, yo creo que en todas las mesas Pero estamos con la familia Hidalgo, ¿sí o no? Hay una parte de la familia Hidalgo A ti no te vemos chicos, a ti no te vemos, a ver, dime Hay una parte de la familia Hidalgo pero tenemos gente de Granada, del País Vasco, de Valladolid, de Venezuela No tendremos aquello como de la película esta más taquillera española, 8 apellidos vascos, ¿no? No, 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 pero tenemos gente de todos lados, majorero, de Tenerife Oye, y tú, la vestimenta que tienes es de Tenerife, ¿no? Esta es de Tenerife bordada por mi Santa Madre que en paz descanse, sí señora Ah, pues qué bonita, ¿no? Sí, 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 sí Tu madre sabía coser, ¿eh? Bueno, era de las madres de antes, de las que sabían hacer de todo un poco Sí que es verdad Sí, sí, sí Bueno, voy a seguir por aquí, hola, ¿qué tal? Te puedes poner de pie, ¿eh? Venga, que tú puedes ¿Cómo te llamas? Elena Elena, qué guapa eres, mi niña, por Dios Gracias ¿De qué parte eres, Elena, aquí de Fuerteventura, no? Nacida en Tenerife, pero de padre de Gran Tarajal Ah Y majorera de vivencia de toda la vida No es la primera vez que vienes, ¿no? No, es la tercera ¿La tercera vez ya? La tercera vez que vengo Bueno, y ni la última No, por supuesto que no Bueno, a pasarlo bien, ¿eh? Muchas gracias Buenas noches Hacemos un pequeño recorrido Y vemos también a Francis El presidente de la asociación de las 90 Ahí, se lo están pasando pipa Nos vamos al escenario Yo me siento una nostalgia También siento pena Es una condena Lo que me llevará a la muerte Es lo que me apena Y me da dolor Te arrojé la rabia Porque yo no pude detenerte Porque te marchaste Ay, me ha dado mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Porque te marchaste Ay, me ha dado mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Cada vez que miro Por la ventanita Por la ventanita Me pongo a llorar Por la ventanita Me pongo a llorar Porque te marchaste Porque te marchaste Sin mi despedida Por la ventanita Por la ventanita ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! Siempre que yo pienso Siempre que yo pienso Que tú ya no vuelves Siento mi cabeza Que lo que es que me apena Es que tú partida Es que tú partida Me dejó sin fuerza Y ahora no consigo Ver esta vida Si no es contigo Porque te marchaste Ay, me ha dado mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Porque te marchaste Ay, no ha tanto mi vida, porque te vas que hacer, sin mi despedida, porque te vas que hacer, sin mi despedida, porque te vas que hacer, sin mi despedida. Y bueno, estoy con la mesa de Arraya Tumillo, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, y ustedes están asando lapa. Lapa, mena. Sí, y de dónde, no, me voy por aquí, ¿cómo te llamas? Eduardo, Eduardo. Eduardo, cuéntame, dime la verdad, Eduardo, a ver, así porque se te vea bien la cara, Eduardo, ¿de dónde han sacado esas lapas ustedes? A ver. Hombre, las lapas esas las cogimos en la costa de Tindaya, ahora que está la beberta aprovechamos para coger un par de quilillos y todos los años venimos y traemos lapas aquí a la fiesta del Baile de Taifa en Puerto Rosario. Sí, y no solo lapas, sino también, ¿qué más hay? Tenemos pejines, tenemos sancocho, tenemos tortillas, gofio, tenemos queso majorero, chorizo, la verdad que tenemos de todo un poquillo para ir disfrutando. Mira, ahí estábamos viendo el sancocho, ¿quién lo hizo? Sancocho lo hizo mi hermano, David, mi hermano David lo hizo. Ah, David es el buen sancocho. Oye, que me has prometido, ¿eh? Tenemos al realizador Juani y a Marisol, que se encuentra en el sonido, llevarle dos lapitas, ¿verdad? Y una plancha entera también le llevamos. ¿Una plancha entera? Enterita, como está ahora mismo esa para que usted la pruebe, seguro. Gracias, y a seguir pasándolo bien, ¿vale? Ya, encantado, ¿eh? Venga, chao. Arre caballito, que te falta poco. En la parraga, con la pata voy por fuera Traigo mío, mi esposao, pienso tierno en la cadena Un marabón, un calderón, un calderón carajaca un cañano, caracoles, cuantos cinco kilos mamá. ¡Arre caballito! ¡Que te falta poco! ¡Suscríbete al canal! 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 No te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Yo, aquí, no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Ya me despido de mi morena, hago el orido del corazón, pero en mi mente llevo un amado que me ha juntado una fuerte traición. Yo a ti la vida te daré, pensando en tu caricia, pensando moriré. ¡Gracias! ¡Gracias! También a los turistas les gustan nuestras tradiciones, nuestra fiesta, consejero. Sí, también les gustan, ya han venido, en otros años han venido también, vestidos con traje típico, sobre todo los de Bavaria, ¿no? Les encanta venir a esta fiesta, aunque hoy, más que la fiesta de Canarias, estamos celebrando un mal día, ¿no? Un mal día por algunas decisiones traicioneras y por la espalda, un pueblo como el Majorero y el Canario, ¿no? Bueno, de todas maneras parece que las noches como estas o los días como hoy estamos más de celebración, nos quedamos siempre con los datos positivos. En este caso, consejero, del Baile de Taifas del año pasado a este, desde su punto de vista como consejero de Turismo, ¿qué balance podemos hacer? Bueno, es temprano aún, ¿no? Hay poca gente, pero yo calculo que a medianoche volverá a llenarse la plaza, podremos tener aquí prácticamente el aforo completo, entre 10 y 12 mil personas y eso es fantástico, ¿no? Creo que para la isla es un referente, es el Baile de Taifas más importante de Canarias y creo que cada año se ha ido mejorando y la gente está respondiendo y es tiempo de divertirse, es tiempo de pasártelo bien y en eso estamos. Muchísimas gracias, feliz noche, consejero. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a continuar nosotros, en este caso, bailando con la música que llega desde el escenario. A mí me gusta el ron, el ron sin rebatar, porque si lo rebajan me puedo emborratear. A mí me gusta el ron, el ron sin rebatar, porque si lo rebajan me puedo emborratear. A mí me gusta el ron, el ron sin rebatar, porque si lo rebajan me puedo emborratear. A mí me gusta el ron, el ron sin rebatar. Porque si lo rebajan me puedo emborratear. A mí me gusta el ron, el ron sin rebajar, porque si lo rebajan me puedo emborratear. A mí me gusta el ron, el ron sin rebajar. Porque si lo rebajan me puedo emborratear. A mí me gusta el ron, el ron sin rebajar, porque si lo rebajan me puedo emborratear. A mí me gusta el ron, el ron sin rebajar, porque si lo rebajan me puedo emborratear. Antonio, ¿es cierto o no es cierto que ustedes se enamoraran un tal día como hoy? No es del todo cierto, simplemente que aquí fue público. Ah, ¿cuántos años hace de eso ya? Cinco años ya. Cinco añitos, bien. ¿Qué pasa? ¿Ustedes son de aquí y viven en Gran Canaria o cómo es la historia? Somos de Gran Canaria y venimos aquí todos los años. Ah, todos los años se reúnen y vienen como, buscan de excusa el baile de Taifa, ¿no? Correcto. ¿Para ver a los amigos, a la familia quizás? ¿La familia? ¿A la familia qué tal se lo están pasando? Muy bien, muy bien. ¿La noche es larga, no? Muy larga y muy divertida. ¿Verdad? Claro que sí, a pasarlo bien. Muchísimas gracias y por aquí veo otra señora también muy guapa. Te me vas a poner de pie. ¿Por aquí? Sí, no, pero no importa, mujer, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Tita. A ver, Tita, porque tú fuiste la que estaba diciendo y dices, ¡Dile la verdad, dile la verdad, dile la verdad! Tita, ¿de qué parte eres? ¿De Fuerteventura? Yo soy de Gran Canaria. Ah, ¿también de Gran Canaria? Yo soy de Fuerteventura desde el 96, pero yo soy de Gran Canaria. Ah, ¿eres canariona? Sí. ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien. ¿Verdad? Siempre me lo paso muy bien. ¿Cuántos años llevas ya viniendo aquí? Pues yo creo que desde que empezaron, desde que se hacía en la Plaza de la Paz. Ajá, muchísimas gracias y a pasarlo bien, ¿de acuerdo? A ustedes. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo perónico, negro José, tu futuro va conmigo, negro José. Yo te digo porque sé, yo te digo porque sé, con mucho amor la mirada cuando bailar, el cuerpo desde su gozo parece hablar, y sus camisas de hablada quiere saltar. Amigo, negro José, no tiene ninguna pena al parecer, pero las penas del dolor, negro José, que es una hermana en la letra, no sé muy bien. Amigo, negro José, perdóname si te digo, negro José, que eres diablo perónico, negro José, tu futuro va conmigo, negro José. Yo te digo porque sé, amigo negro José, amigo negro José.